3, 2, 1 Más o menos Luego me pregunto por qué como polla en Bloodborne de esa manera Muy bien, muy bien ¡Puta madre! Efecto como a mí me gusta Polla en la cara Pero qué hostia puta mierda es eso Bien, bien Visto lo que os gustan los vídeos donde cada temporada comento los animes que voy a ver y por qué He decidido hacer esta nueva sección titulada Vida o Muerte Por eso y porque si no os tiráis meses preguntándome por qué no hablo de los animes que supuestamente iba a haber Y llega un punto en el que quiero pegarme un tiro Así que nueva sección Ha hecho eco ese grito y será que mi habitación tiene pocas cosas Creo que esta nueva sección no necesita explicación Vaya pero por si acaso hay algún despistado Alguien que se acaba de levantar ahora mismo y está con la leche y las galletas Diciendo de qué está hablando este tío Voy a comentar brevemente mi opinión acerca de los animes de temporada que supuestamente iba a haber Tanto los que se merecieron mi aplauso como los que se merecieron que los atropellara un camión Os aburre esta intro, ¿verdad? Lo sé, lo sé No os preocupéis, voy a acabar con vuestro sufrimiento Dentro intro Para hacer este vídeo voy a tomar como referencia el vídeo que hice de que voy a ver yo esta temporada de invierno de 2017 Así que el primer anime que dije que iba a ver en aquel vídeo fue la segunda temporada de Aono Exorcist Dado que dolido y asqueado por cómo terminaron la primera temporada La segunda llegaba con promesas de arreglar el estropicio que hicieron Y así lo hizo, me gusta como la segunda temporada obvia por completo ese final de mierda Que se inventaron y salta directamente hacia el arco del rey impuro Y no solo esto sino que en cuanto a animación creo que es uno de los animes más sólidos de la temporada Y aparte de eso creo que tiene el mejor opening de esta temporada Lo siento pero me encanta Me enamora ese estilo rollo la primera temporada de True Detective Que no sé si lo habéis visto pero es una serie de HBO donde la intro es puro arte Y el opening de Aono Exorcist es básicamente lo mismo Ahora he puesto una comparativa y me parece precioso, me parece demasiado bueno En cuanto a trama en sí, sí es verdad que al principio me costaba un poquito verla Es decir, esos primeros cuatro episodios donde la trama se gesta y no pasa nada realmente Se me hizo ciertamente aburrida Y ya no sabía si era por el anime en sí o porque pasados los años El encanto que le vi a Aono Exorcist se iba perdiendo por el camino Pero la verdad que tengo que aplaudir a todo el equipo al frente de Aono Exorcist de esta segunda temporada Porque cuando las cosas se ponen serias, se pone en serie Ya no sé si es porque Rin como personaje me encanta O porque el autor sabe de verdad tocar la fibra sensible Pero esos momentos donde Rin por ejemplo pega a su amigo por despreciar a su padre Y por decirle que no vuelva a casa Apartándolo de su lado después de lo que pasó con su propio padre, ¿no? Coge pañuelos y be ready para los hachazos Para la música triste entrando en el momento perfecto Y para el personaje de Rin con esos gestos, con esos planos que dices Muy bien Dicho esto, como iba a ser breve voy a pasar rápidamente a la batalla final A lo que opino de esta Así que si no habéis visto Aono Exorcist no sé qué haces viendo esto Así que salta, salta un poquito más adelante del vídeo A ver, en cuanto a la batalla final Más que la batalla en cuanto a los enemigos finales Sí que es verdad que me han decepcionado un poquito Para empezar tenemos al Gafitas este Que de ser el buenazo en el primer episodio Pasa a ser un malote pero sin carisma alguno No me gusta nada, la verdad No, cero O sea, ese personaje, cero Y por otro lado tenemos al Rey Impuro Que es un humo gigante Nada más y nada menos Y cuando por fin toma forma Lo que supuestamente es el Rey Impuro Es una especie de babosa con muchos brazos Y no sé Quizás esto también es mi culpa Porque al mencionar el Rey Impuro En mi cabeza, dado que estoy jugando Bloodborne actualmente Y dado que jugué a Dark Souls 3 Hace bastante poquito Con el Rey Impuro lo primero que se me venía a la cabeza Era el Rey sin nombre de Dark Souls 3 Y ese diseño de personaje Es demasiado maravilloso Y radia una fuerza y una potencia Simplemente estando ahí Que me asombraba Y al escuchar tanto el Rey Impuro El Rey Impuro El Rey Impuro Como gigante Bueno Pues hasta aquí No es que sea completamente horrible Y como digo La animación le hace justicia Pero no lo sé No me acaba de convencer Aparte que la batalla final en sí No es tampoco nada espectacular Es Rey golpeándose con esos trozos de humo Hasta que por fin llega Una especie de dios Y se mete en su espada Y le dice Ahora sí Ahora dale del todo Y le da el golpe final Y punto final Así que Bastante decepcionado Con esta batalla final La verdad No he leído el manga No sé si es igual que en el mismo Y si allí es más espectacular Pero lo que es en el anime No me acabo de convencer Visto a un exorcist para sentencia El segundo anime Que comenté en aquel vídeo Fue Kuzuno Honkara Y bueno Creo que no Tengo mucho más que decir Que no sepáis ya Porque le hice un vídeo completo A este anime Que lo podéis ver aquí Tuvo 120.000 190.000 visitas Y creo que todo el mundo Lo habrás visto Pero por si acaso Ahí está Y si quiero comentar algo más de este Es algunos puntos Que no quedaron del todo claros En este vídeo Y que me gustaría aclarar El primero de todos Que creo que se malentendió Es el carácter de la profesora Ya sabéis Ese personaje Que se dedica a ir de tío en tío Con el único objetivo De joder a los demás En aquel vídeo Dije que nadie Absolutamente nadie Se comportaba así Y hubieron muchísimos comentarios Diciéndome que Había vivido muy poco en la vida Que había personas así Mucho peor Y etc Etc A ver Lo sé Sé que alguien puede entrometerse En una pareja Y hacer muchísimo más Con tal de simplemente Hacer daño Lo que pasa es que Cuando corté el vídeo Cuando edité Corté alguna de las partes Para que quedara el vídeo Un poquito más dinámico Y quedó Que lo de que nadie se comportaba así Simplemente era que nadie Se entromete en una relación Y nadie hace cosas así Y obviamente Eso es algo que sucede Al día a día De verdad No hace falta que me lo digáis He vivido eso Demasiadas veces Muchísimas más De las que me gustaría Lo que quería decir con aquello Es que creo que nadie O al menos me cuesta creerlo Se dedica a saltar De tío en tío Solo Con el único objetivo De joder a los demás Y no solo a los demás Sino de joder a gente Que ni siquiera conoce La pava se tira haciendo eso Durante todo el anime Ya no solo con la protagonista Sino con cualquiera Que pille por el camino Y lo siento Pero me cuesta creerlo Que eso de verdad A una persona Le produzca satisfacción El decir Ah mira Esos dos están juntos No los conozco de nada En un café Pero voy a meterme Medio a joderles Y ver como se le destroza La cara a la chica Seguro que es súper divertido No sé No De verdad Me cuesta creerlo Pero bueno Y por último Respecto a este tema Que incluso se me llegó A tachar de machista En los comentarios Y por redes sociales Y todo el rollo del estilo Es cuando llamé Zorra a la profesora Por hacer esto Y a esto quiero decir Que mi acusación de zorra Y creedme Que esto no lo hago Para excusarme Fue por el hecho De querer destrozar La vida de los demás A mí que se tira A muchos tíos Me da exactamente igual Cada uno hace con su vida Lo que quiere Y de verdad Estoy de acuerdo Con que me parece lamentable Que a día de hoy Un chico que se tire A muchas chicas Es un héroe Y una chica Que se tira a muchos chicos Es una zorra Estoy completamente En contra de esa afirmación Lo he dicho Cada uno que tiene su vida Y hace lo que quiere con ella Y bueno Quien pudiera ¿Sabes? Quien puede Zanjadito ese tema Y dejando claro Que dropee ese anime Completamente Por mucho que me dijera Que lo siguiera Que iba a haber un cambio En el guión Que la historia Iba a tomar otro camino No sé qué No sé cuántos Con los primeros episodios Estuve suficiente Para saber lo que el show Me iba a ofrecer Y aunque hiciera un cambio Espectacular Y luego nos dejara Con la boca abierta No era un anime Para mí No era un anime Que quisiera seguir viendo Así que pasamos Al siguiente anime Y agarraros Que vienen curvas Que tonto soy de verdad Sí Vamos a hablar de Fuka Bueno voy a haceros saber Que dropee Fuka Alrededor del Quinto o sexto capítulo Y creo que ya Bastante oportunidad Le di llegados a ese punto La verdad Y vamos a ver Antes de nada Con esto No estoy juzgando al manga Quizás si me lo leo Me encuentre con una historia Que de verdad merece la pena Pero en lo referente al anime Lo siento Pero yo me bajo Porque dejando a un lado Que el anime Lo han rellenado Con un fanservice Echi Que da asco ver Porque me dirás Quien se tropieza De tal manera Para acabar con la mano Por debajo De la camiseta De otra persona Y no pasa una vez esto Sino que pasa constantemente En la serie Dejando a un lado eso El anime Tiene una animación Penosa Más que una animación Penosa Tiene una dirección Penosa Que si los movimientos Y los colores Están bien No es un orange Ni muchísimo menos Pero solo hay que comparar Las viñetas del manga Que me mostréis algunos Por redes sociales Con el anime Para ver Lo lamentable que es Incluso en los momentos A los que Puka Le salen alas Cuando esta está cantando Se me ocurren Mil y una maneras Y eso que yo de dirección Tengo menos tres idea De hacer lo más sorprendente Que esto Es que mirad esto Un momento Lleno de magia Y fantasía Que te tendría que dejar Con la boca abierta Te deja en plan Que mierda ¿Verdad? Es feo No me transmite magia No me transmite fantasía No me transmite emoción Lo único que me transmite Es dolor Pero bueno Supongo que eso son minucias Con que cogieran el argumento original Y se lo pasarán por el culo Completamente En el anime Siendo que Puka Sobreviviera Cuando en el manga Está ya Más seca Que una patata No sé Sinceramente Me recuerda A cuando Segatsubaki Minemus Estaba por terminar Y al estudio Se le ocurrió La gran idea De preguntar Por redes sociales Que si les gustaría Cambiar el final Para hacerlo más bonito Y maravilloso Pasándose Así por los huevos Las intenciones Y la historia Que el autor original escribió Gracias a Dios Que no se hizo Y la obra quedó tal cual El autor la escribió Me habría enfadado muy duro Si ese cambio Hubiera tenido lugar En Sigatsubaki Minemus Y supongo que igual de enfadados Estáis los que habéis seguido el manga Y os habéis encontrado Esto en el anime Lo siento por vosotros De veras Para mí Sin duda La mayor decepción De la temporada Dicho esto Solo me queda comentar Un par de animes Que puse en mi lista De quizás veré Uno es Handshakers Que vi el primer episodio Y tuve bastante Con eso Menuda bazofia De los pies a la cabeza Vaya tela Dirección pésima Historia llena de clichés Y predecible Hasta decir basta Y una animación Que se cree Que por añadir más cosas Una encima de la otra Van a quedar mejor Queridos amigos Coged una galleta Y ponerle nata encima Y ponerle helado Y puestos a ponerle cosas ricas Encima Ponle un poquito de ketchup Ponle un poquito De ese pollo Que tanto te gusta ¿Verdad que por Muy buenos que sean Esos ingredientes Individualmente Y por mucho que te gusten Si los juntas Es una puta mierda? Pues eso es Handshaker Y el segundo Que quizás iba a haber Pero que por lo visto Se retrasó hasta esta temporada Se va a estrenar ahora mismo En la temporada de abril Es Blue Fantasy Y lo puse en Mis animes de Quizás lo vería Pero realmente No tenía ningún interés En verlo Y ahora que se estrenan en abril Sigo sin tener ningún interés En verlo Así que creo que poco más Acerca de Blue Fantasy Y supongo que ya está No, no ¿Verdías que había acabado el vídeo ahí? Ya, eh No Ni muchísimo menos Ni muchísimo menos Quedan dos de los animes Que más me han gustado Que más me han salvado Estos tres meses de temporada El primero de todos Aunque no es ningún secreto Es Little Witch Academia Anime que pasé por alto En el primer vídeo De animes que iba a ver yo Esa temporada Pero que visto su primer capítulo No pude parar Ya hablé de él En momentos donde sentí El poder del anime Vídeo que subí hace una semana Así que ejemplifica perfectamente Mi opinión acerca de la serie Pero para los que no lo visteis Ahí va una pequeña opinión Little Witch Academia es No sabría deciros lo que es De hecho no sabría deciros Si es bueno O malo El anime trata un formato Episódico Donde cada episodio Trata una trama independiente De cada capítulo Mismo escenario Mismas protagonistas Pero diferente juego Y además es un anime Que no pretende nada Y dicho así Puede sonar bastante mal Y bastante poco ambicioso Por parte del anime O por parte del estudio O por parte del creador Pero esto significa Que no es un anime pretencioso Obviamente No intenta ser el mejor anime del mundo Ni contar la mejor historia Ni llegar a lo más alto Pero quiere que disfrutes Y lo consigue Vaya que si lo consigue Partiendo de la base Que lo anima Triger Estudio formado por Ex miembros de Gainax Solo puedes esperar Esto de él Una animación genial Caricaturesca Única Y sobre todo Mágica Y eso es de lo que va la serie Sí Es un Harry Potter 2.0 Pero lo que importa aquí Es que te transmite La misma magia Que me transmitió Harry Potter Años atrás Y eso es muchísimo decir Quizás veáis fallos O inconcluencias Donde antes no las veíais Pero no podéis negar Que ver esas películas Cuando eras pequeño Era genial Su mundo te atrapaba Y te sorprendía Su fantasía te arropaba Y hasta verles comer golosinas En un tren Era divertidísimo Y fascinante Pues básicamente eso Es Little Witch Academia Un anime lleno de magia Y con una de las producciones Audiovisuales Porque no hay que olvidar La banda sonora fantástica Que tiene Que he tenido el placer De ver esta temporada Y por último Aunque este anime Nos estrenó en la temporada De invierno Voy a comentarlo Porque su primera temporada Ha acabado Y me están lloviendo preguntas Acerca de Por favor comenta el final Por favor que te parece ahora Por favor dime cosas Por favor háblame Y mejor Mejor comentarlo en este vídeo De una vez Y quitarme eso de encima Gracias Obviamente es Sangachu no Lion No voy a dar muchas vueltas A este mismo tema Porque también le dediqué Un vídeo entero A este anime Así que Creo que ya Dije todo lo que tuve que decir Acerca de ese anime Pero supongo que Como su primera temporada Ya ha acabado Y como cuando hice este vídeo El anime llevaba Como 12 episodios O menos Querréis saber que me ha parecido Esta segunda parte De la primera temporada Y el final de esta Así que a ver Voy a responder Exactamente lo mismo Que respondí En uno de los últimos directos Cuando me preguntaron Que me estaba pareciendo Sangachu no Lion En ese momento Cuando llevaba igual 17 episodios Sangachu no Lion No tiene que contarme Nada en especial Porque lo que me gusta De Sangachu no Lion No es lo que cuenta Sino como lo cuenta Así que podría hablar De los cerezos En Japón Y sería un anime Que seguiría viendo Capítulo tras capítulo Así que sí Obviamente He acabado de ver La primera temporada De Sangachu no Lion Y sí Voy a ver la segunda Me ha encantado Tanto la temporada En sí Como sus primeros 12 episodios Os mentiría Si os dijera que sí Pero esto no tiene Otro motivo Más que el de que En estos últimos 12 episodios De la primera temporada La serie se ha centrado Muchísimo En Simada Muchísimo No vemos a Rey en sí Sino que vemos La historia de Simada A través de los ojos de Rey Y sí Este le influye muchísimo Como persona a Rey Y sigue teniendo escenas Que me encantan Pero Sangachu no Lion La verdad es que me encanta Por Rey Por él Por quién es Y por cómo el show Muestra cómo se siente Así que sí Me ha decepcionado un poquito Esta segunda parte De la primera temporada Pero sigo esperando Con muchísimas ganas La siguiente Para poder ver más de Rey Por favor Más De esta persona Tan adorable Yo disfruto muchísimo Viendo ese anime Sé que no es del gusto De todos Cuando hice aquel primer vídeo Hubo muchísima gente En los comentarios Diciendo que el anime Era una basura Tenía personajes vacíos Y que la trama No iba a ningún lado Y yo lo comprendo Pero qué queréis que os diga No sé por qué Yo disfruto muchísimo Viendo Sangachu no Lion Creo que eso es todo amigos Eso ha sido el baremo general Así que de Aono Exorcist Fuka Kuzuno Honkai Handshakers Y Little Witch Academia De todos esos Solo ha habido uno Que realmente me ha encantado De principio a fin Que es Little Witch Academia Y Aono Exorcist Que me ha dejado un poquito Entre la espada y la pared Me ha gustado Pero me podría haber gustado más Así que lo siento Pero esta temporada Es Muerta Y creo que hasta ahí el vídeo Amigos Espero que os haya gustado Esta nueva sección Por favor Darle un like Si os ha gustado Comentar si queréis Que haga esto Cada temporada Cada final de temporada Y que de así mi opinión Aunque sea brevemente De todos y cada uno De los animes que dije Que iba a haber Y de los que Luego acaba la temporada Y yo me callo Como una putilla En plan Lo he tropeado Pero no voy a decir nada Porque tampoco da para vídeo Y esa clase de cosas Así que nada más amigos Muchísimas gracias por estar ahí Al otro lado de la pantalla Podéis seguirme en las redes sociales Si os ha gustado Persona Humana Y nos vemos